¿Y cómo sería la reflexión de un sistema respecto de otro? Necesitaríamos un espejo para reflejar el sistema K' con coordenadas X, Y y Z' reflejado respecto de nuestro sistema K. Ahora, noten ustedes que la dirección y sentido de la Z' respecto de la Z se mantiene. La dirección y sentido de la Y y la Y' también se mantiene. ¿Eso qué quiere decir? Que si este fuera, por ejemplo, el sur respecto del sistema K, este también es el sur respecto del sistema K'. Y el norte estaría del otro lado en ambos sistemas. Arriba es para allá y en este sistema también es para la misma dirección y sentido. No cambiaron las direcciones ni los sentidos. En cambio, acá, si este fuera el sur y allá estuviera el norte, X estaría apuntando en el sentido este, acá. En tanto que para K' está apuntando 180 grados cambiado el sentido. La dirección sigue siendo horizontal en ambos casos, pero aquí estaría marcando hacia el oeste. Es decir, cambia una de las coordenadas y eso hay que tomarlo en consideración. Notemos algo interesante. La dirección y sentido sur no cambió. La dirección y sentido arriba tampoco cambió. La dirección y sentido abajo tampoco cambió. O sea que los puntos cardinales quedaron donde deben quedar para ambos observadores. No así si su sistema de coordenadas es más restringido. Por ejemplo, la derecha del observador K queda de este lado. En cambio, la derecha del observador K' está invertida a 180 grados. Y eso muchas veces aparece en las fotografías tomadas en ultrasonido o en otro tipo de análisis que pueden ser hechos. Eso es muy importante de ser considerado.